Nosotros no compartimos la idea de otras organizaciones sindicales de pretender dulcificar la reforma laboral. El problema no es dulcificar la reforma laboral porque el problema de la salida de la crisis y de la creación del preo no está en la reforma laboral. Por lo tanto no podemos exterminar nosotros también interiorizando lo que son los posicionamientos del gobierno y la patronal respecto de cuáles son las salidas de la crisis. Las salidas en la crisis pasan por hacer políticas económicas en favor de la mayoría social y no por hacer políticas económicas y laborales en función de los intereses de la banca y de los especuladores. Por lo tanto la reforma laboral, ninguna reforma laboral nos va a ayudar a salir de la crisis y por lo tanto por muchas enmiendas que se presenten a esta reforma laboral, por mucho que se intente identificar, eso no es la salida, eso es terminar asumiendo lo que son los planteamientos de los gobiernos y de la patronal respecto a cuáles deben ser las alternativas a la crisis económica. Bueno pues eso fue lo que le transmitimos a los grupos parlamentarios y esto es la idea que nos lleva a memorizarnos y a convocar esta vuelve general del día 29 de marzo y es lo que nos lleva también a plantearnos el combate directo a esta reforma laboral no solo a través de esta vuelve general sino en el que va a ser el día al día después, empresa a empresa, convenio a convenio el combate directo a esta reforma laboral que va a intentar aplicar a la patronal en todos sus ámbitos y en todas sus consecuencias porque les va muy bien y es claramente favorable a sus intereses. El objeto de esta reforma es, hecho el ajuste en empleo, que se está haciendo el que quieren, hacer un ajuste despiadado en el salario. Quieren que caigan los salarios, cuando digo salarios digo salarios, digo condiciones de trabajo la reforma tiene ese efecto. Un Estado que tiene más de 5.300.000 parados, nuestro país, Egos Calarria, 211.000 está haciendo el ajuste de empleo que quiere la patronal, se le está autorizando la destrucción de empleo que quiere la patronal estaba en duda. ¿Y van a ir también a por el salario? Sí, van a ir también a por el salario. Otro objetivo es que la reforma laboral no se aplique. Entonces, si no conseguimos a través de la vuelve general del día 29 de marzo pues que no se apruebe esta reforma laboral nosotros lo que vamos a exponer todos los medios en los ámbitos en los que actuamos a nivel de las empresas para que tenga la patronal las mayores dificultades posibles a poder aplicarla y por lo tanto hacer lo que nos corresponde como organizaciones sindicales es organizar a la clase obrera y dar la batalla para que no le recorten derechos y no solo que no se lo recorte sino incluso mejorar sus condiciones laborales y sociales y en esas vamos a estar. Y si estas políticas continúan, que todo da a entender que van a continuar dado que la patronal está en una situación económica y política muy favorable pues van a pretender recorte de nuevos derechos como es mismo la aplicación al derecho de huelga pues es de prever que el Partido Popular también intente por esas vías pues ir a nuevos recortes de derechos, pues seguiremos movilizándonos y seguiremos convocando huelgas generales si es necesario para dar contestación a todo esto pero yo ya comentaba antes que nuestro objetivo con las huelgas generales no solo es oponernos a los recortes de derechos sino crear en la sociedad una conciencia social favorable a reivindicar otro tipo de políticas porque si es posible hacer otro tipo de políticas entonces yo creo que es fundamental que la sociedad no entre en este intento por parte del poder de convencerla de que no es posible otro tipo de alternativas que no caiga en esa trampa y termine también interiorizando que si hay crisis económica en parte también tiene que ver pues con pues estar en vivir por encima de nuestras posibilidades en que hay un gasto público excesivo incluso se pretende en estos momentos culpabilizar a los parados que si no encuentran empleo es porque son unos vagos o porque no saben buscarlo bueno yo creo que es clave que la sociedad no interiorice todas estas mentiras y estas manipulaciones y se empiece a movilizar en favor de conseguir otro tipo de políticas económicas distintas entonces para nosotros la movilización social y la huelga va mucho también en esa orientación que es por su��� y Gracias por ver el video.